Autoridades de Chimalhuacán son posibles gracias al trabajo en conjunto entre la sociedad y el gobierno local. La primaria José Martín se ha destacado por ese gran trabajo de unidad, maestros, alumnos y padres de familia. Agradezco al director, al maestro Jornal, quien durante muchos años ha hecho de esta bella escuela una unidad entre padres y alumnos. Y este comité que hoy se integra, le invitamos a que dé puntual seguimiento para concluir la balda. En dos meses se vendrá a inaugurar por parte del diólogo Jesús Colentino Román Cojórez, presidente de este municipio de Chimalhuacán. Cabe mencionar que también se llevó a cabo la conformación de un comité de obra para la construcción de una techumbre en el preescolar Pablo Neruda, ubicada en el fraccionamiento Sotauro Oriente, que tendrá un costo de 250 mil pesos y beneficiará a 137 alumnos. Síguenos en nuestras redes sociales. Lucha, trabajo y progreso para ti.